Cuba Información ¿Han leído alguna entrevista al futbolista argentino Leonel Messi, en la que se le pregunte por la situación social de su país, donde existe un 30% de pobreza, un 13% de niñas y niños que pasan hambre y cerca de un millón de personas indigentes? ¿O alguna entrevista al futbolista francés Ousmane Dembélé, en la que se le pida opinión sobre las protestas de los chalecos amarillos y la represión policial en Francia? No encontrarán ninguna, pero si el deportista es cubano, la cosa cambia. El diario catalán La Vanguardia publicaba una entrevista al exatleta y campeón olímpico Javier Sotomayor, en la que casi un tercio del texto abordaba la situación política y económica de su país. El motivo de la presencia del saltador en Barcelona, la recepción del premio Mito del Deporte, ni se mencionaba. El periodista reconocía que, tras una hora larga de conversación, insistió una y otra vez con la misma pregunta. ¿Cuándo Cuba se sacudirá la pobreza? La respuesta de Sotomayor, no me diga que Cuba es pobre, era convertida en el titular. Con un mensaje evidente, alguien que defiende y representa a la revolución cubana niega lo evidente que en Cuba exista pobreza. Una pobreza, por supuesto, entendida desde el prisma del primer mundo, como sinónimo de escasez material, bajo consumo y falta de recursos. Sin embargo, el deportista apuntaba a la pobreza entendida desde el sur como insatisfacción de las necesidades básicas. En Cuba no hay analfabetos, ni niños sin cobertura médica, ni gente desnutrida, era su explicación. Incluso con bloqueo, la isla destaca, añadía, en deporte, ciencia y educación. En los últimos meses, este mismo diario, La Vanguardia, ha publicado tres entrevistas con ciclistas de Colombia, un país donde sí existe el analfabetismo o la desnutrición, que como avalan los informes de la UNESCO y la FAO, son problemas ajenos a Cuba. ¿Cuándo se sacudirá Colombia la muerte por hambre cada año de casi 300 niñas y niños? ¿Y del asesinato de más de 250 líderes sociales? En las entrevistas a los ciclistas colombianos Nairo Quintana e Inés Rubio y Juan Diego habrían sido preguntas estridentes e inoportunas. Tanto como preguntar a la leyenda del atletismo Javier Sotomayor por la supuesta pobreza en Cuba.